Y en Pucallpa, el fiscal provincial de Yarinacocha clausuró dos mítines de candidatos a las elecciones municipales distritales que se iban a llevar a cabo de forma simultánea. La medida buscó evitar un enfrentamiento. Este incidente ocurrió en los asentamientos humanos Buenos Aires y Los Ángeles de Yarinacocha. Hasta ambos lugares llegaron los candidatos municipales de la agrupación Integrando, Edwin Díaz, y de todo por Ucayali, Estuardo Lau. Una música empezó a sonar con más volumen que la otra, empezaron las silbatinas y las agresiones eran constantes entre los seguidores de ambos grupos políticos. Hasta el lugar llegó el titular de la Fiscalía de Prevención de Yarinacocha, que de inmediato, con la ayuda de las fuerzas policiales, hizo paralizar las dos fiestas, suspendiéndolas por falta de garantías y para evitar enfrentamientos entre los vecinos. Lo que se está presentando acá hay dos posiciones, de lo que indican los dirigentes es pertenecer a lo que es el asentamiento humano Buenos Aires y los dos asentamientos humanos Los Ángeles. Que su día de fundación es el 30 de agosto, ambos han colocado escenario, uno que tiene mayor equipo, más volumen que otro, está generando un conflicto. Y en esta oportunidad la Fiscalía, digamos, en aras de prevenir cualquier incidencia lamentable, daño material, superdonable, está suspendiendo la realización de dichos. Los vecinos se mostraron contrarios a la medida porque no pudieron celebrar los 10 años del asentamiento humano, pero llegaron a un acuerdo para que los mítines se realicen, pero por separado. No puede ser posible que los mismos de siempre nos vengan a boicotear todos. ¿Quiénes están boicoteando estas fiestas? Son algunos vecinos, algunos vecinos que no les gusta vivir en armonía. Lo que quiero es aclarar una cosa acá mío, de que esto está politizado, tanto por Estuardo López como por el señor Edwin Díaz. En caso contrario, nosotros, en aras de una, para que nuestro asentamiento lleve, se lleve a cabo una ceremonia, un aniversario y más, con tranquilidad nosotros vamos a denunciar ante el jurado nacional de elección, nada más. Es importante la actuación de los fiscales, así como la presencia de los inspectores del jurado electoral especial para evitar enfrentamientos entre los vecinos.